1, 2, dinamita en tu edificio, manos en el aire 1, 2, dinamita en tu edificio, manos en el aire 1, 2, dinamita en tu edificio, manos en el aire Puedo decir que trabajo con los mejores que dices tú Lo que es la etapa más complicada del juego se convierte a my boom Estamos trabajando a full, mi disco excelente en salud Soy la lámina holográfica, la que te falta con el álbum Mi bombocaja es la alarma de la catástrofe Vamos fumando tu flash, el rap antitofle Armestay te lo enchufas, brofe Si mi freestyle tu fiesta se funa la una Le regalo la tierra, yo me voy volando a la luna Uno, dos, dinámite en tu edificio Manos en el aire, uno, dos, dinámite en tu edificio Manos en el aire, uno, dos, dinámite en tu edificio Manos en el aire, mi visita pólvora en el trato Tengo con lo que tengo, vuelo, vuelo Vuelo como el duermo Levito, 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 Levito Levito al frente de ellos con un porro en mi esquina Manos en el aire, uno, dos, dinámite en tu edificio Manos en el aire, uno, dos, dinámite en tu edificio Manos en el aire, uno, dos, dinámite en tu edificio